Es positivo este reconocimiento y es un aliciente para las nuevas generaciones. Hoy en día sabemos que todavía hay una brecha, pero sí yo veo que hoy en día hay muchas más mujeres jóvenes que están ingresando a hacer investigación, que están trabajando con nosotros. De hecho, en mi laboratorio la gran mayoría somos mujeres. Entonces es rico que ellas vean que tu tutora, tu profesora también tiene un reconocimiento. Entonces en el fondo es un llamado para ellas a que uno pueda hacer ciencia y sobre todo en regiones, que es mucho más complicado. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación queremos relevar el rol y visibilizar el rol que realizan muchas investigadoras a lo largo de nuestro país. Sabemos que apenas un tercio de quienes hacen investigaciones en Chile son mujeres y por tanto es necesario, si queremos tener más investigadoras, visibilizar a aquellas que están realizando una excelente labor y por tanto decidimos escoger una investigadora destacada por cada una de las macrozonas. Y en nuestra macrozona centro-sur también destacar a otras investigadoras de distintas casas de estudio por su enorme trabajo que han realizado. Como universidad y como vicerrectoría de investigación y doctorado estamos muy contentos que haya sido reconocida la doctora Noelia Escobedo, su investigación respecto a la vasculatura linfática en enfermedades neurodegenerativas ha sido un aporte no solamente de impacto nacional sino que también mundial y es reconocida como investigadora destacada del MAULE y estamos muy contentas y es una muestra de todas las investigadoras que están haciendo investigación de frontera aquí en la región. ¡Gracias!